Es muy importante tocarla porque en realidad le puede pasar a cualquiera. Usted tiene una propiedad, se le alquila a una persona, confiando, tienen un contrato en donde se estipulan todos los acuerdos que se llega para el alquiler y por X motivos la persona deja de pagar y finalmente se crea una deuda y luego tienen que estar llegando hasta el Poder Judicial para cobrar esa deuda. Una de las partes involucradas es la modelo colombiana Lucecita y ella se encuentra con nosotros porque hay varios puntos que aclarar en este tema. Gracias por estar aquí, está con su abogado también el doctor Eder Guayaquizpe. Hay algo que se le pregunta mucha gente y sin duda no podría dejar de tener razón, es que como una persona pública como tú, que eres artista, que has trabajado en televisión, no podría tener 500 soles mensuales para asumir una deuda que muchos podrían pensar que de repente no es tan grande y que sí se podría haber pagado. ¿Cómo es que llegas tú hasta esa situación? A ver, un poco como yo sé que el tiempo es corto en televisión, primero agradecer la oportunidad de poder decir mi verdad, la verdad de todo este tema. En el informe se escucha claramente la versión de ambas partes y eso es completamente cierto. Yo viví en el inmueble de la mamá del señor que ahora es el apoderado en el caso de para cobrar la deuda y con la señora yo nunca tuve ningún problema, así que tengo que empezar diciendo que a la señora Moreno le tengo muchísimo respeto, una gran consideración, porque en realidad nunca tuvimos ningún tema de intercambio de palabras, ninguna diferencia y que cuando ella me pidió a mí el departamento del inmueble yo no le debía absolutamente nada, estábamos al día en los pagos. ¿Qué fecha era? Ella me pidió el departamento en octubre y me dijo quédate hasta diciembre, me dijo quédate hasta diciembre. Y ella estuvo de acuerdo con que le dejes la garantía como parte de pago de esos dos meses. Sí, 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 claro, convenimos eso, de que como yo había tenido problemas anteriores en departamentos en que no me habían devuelto la garantía aún dejándoles el inmueble impecable, ella me dijo está bien, yo no pretendo quedarme con la garantía, la voy a aplicar hasta diciembre. Sin embargo te quedas hasta febrero y es en el febrero que no paga. Hasta ahí yo no nos debemos nada, yo no le debo nada, la señora ya tampoco la garantía y luego me dice, señora Lucecita se puede quedar hasta febrero porque yo recién en febrero me voy a mudar al departamento. También nos llevamos, que ya llegamos a asustarme, y yo le dije, señora está muy bien, entonces hagamos una cosa y le voy a pedir encarecidamente, como yo ahora estoy con problemas con mi esposo, él no se encuentra acá, está en Arequipa, estamos en un proceso incluso de separación, yo voy a utilizar esos dos meses debido a la premura con la que usted me está pidiendo el departamento, a pesar de que el contrato está vigente, pero igual yo me voy a ir y entiendo que usted necesita el departamento para venirse a vivir con su esposo. Entonces me dijo, ya, perfecto, muchas veces le dije, vamos a un centro de conciliación, y ella estuvo de acuerdo, me parece perfecto, le dije, porque yo no le quiero quedar debiendo absolutamente nada. ¿Por esos dos meses cuánto dice? Claro, dos meses le asciende al monto de 5.700 soles, por eso cuando dicen una deuda de 10 millones, yo no sé dónde la sacan, 5.700 soles. Vamos al centro de conciliación, el señor dice, bueno, ¿cuántos que le puede pagar? Y yo, confiada en, obviamente, en los ingresos que tenía en ese momento, con el programa en el que estaba, que era en Canal 2, en Frecuencia Latina, yo le dije, señora, yo le voy a pagar, ya, 570 soles mensuales. Ya, entonces aquí viene la pregunta. Ya, yo me comprometí a eso. ¿Por qué no cumpliste con ese cronograma de pagos? Ya, le pagué la primera cuota, y después de esto, lamentablemente, y de manera intempestiva, levantan el programa donde yo estaba. Entonces, es impredecible, no solamente en el medio artístico, sino en todo trabajo. Y yo me quedo, porque en realidad el tema de los contratos paralelos, o lo que uno tiene aparte, eso tampoco es una cosa. Pero, sí, vamos a un punto, porque esa situación le puede pasar a cualquiera. Sin embargo, uno tiene que, digamos, ver la forma de cumplir con las deudas para dormir tranquilo, ¿no? Claro, sí. ¿Por qué no se hizo? ¿Por qué no lo hiciste? El tema es cómo cumples con una obligación, con un monto de este tamaño, que casi asciende a un sueldo mínimo, cuando no tienes ingresos, cuando te estás separando, que yo no quiero dar pena, ni quiero victimizarme, ni estar contando, por ejemplo, que estaba mal, que en este momento no tenía contratos, que no sé qué, porque yo podría salir diciendo muchas cosas para excusarme. Sin embargo, yo estoy afrontando esta situación. Lamento muchísimo no haber podido cumplir con lo que yo misma establecí, con el cronograma de pagos que yo misma establecí de buena fe. Pero, Luz, tu esposo también estaba en el contrato, es decir, y él también tiene ingresos. ¿Él tampoco podía afrontar la deuda? No, mi esposo estaba pasando por un bache económico terrible. Este, en ese momento tuvo un, quebró la empresa en que él estaba, por eso precisamente tuvo que viajar a Arequipa, tuvo problemas con un socio, y bueno, y muchas cosas más que se sumaron a este malestar y a la imposibilidad de cumplir. Yo quisiera hacer hincapié que esa es una situación que le puede pasar a cualquiera. Mañana nos quedamos sin trabajo y nos quedamos sin poder afrontar, pero está por parte el honor y la responsabilidad de cumplir con una deuda. Es por eso que yo llamo a la señora, estoy en contacto con ella permanente, y le digo, señora, discúlpeme, es más, yo tengo una propiedad en Arequipa, que estamos, bueno, tenemos, mi esposo y yo tenemos una propiedad, que estamos tratando de vender por todos los medios, para que usted no lo esté recibiendo de a poquitos, ni cuando yo tenga o no tenga, espéreme que yo venda esto y le voy a dar todo junto. La señora me dice, está bien, porque ella sabía que estaba completamente segura, yo ya le había comentado esta propiedad, y en eso quedamos. Pasó este tiempo, yo seguí diciéndole que me espere, le di un abono de 600 soles primero, luego me salió con que el hijo se le ha apoderado, ella no me dijo, el señor de frente me mandó un WhatsApp diciéndome, yo soy el apoderado ahora, pero todo prepotente, para esto, la señora ya no quiso aparecer y le da el poder al hijo, para eso yo tengo que aclarar un tema, yo ya había tenido problemas con el señor en el departamento, lo vivía en el segundo piso, un día llegó a la casa y está insultando a mis hijos con una serie de improperios que son injustificables. Yo digo esto para que más o menos la gente saque cuál es el perfil del señor. Si la deuda era por 5.700 soles, ¿por qué el señor dice que son casi 10.000, casi el doble? Ese es el cálculo que él hace, y esta es la molestia. ¿En base a qué? Es lo que quiero que entienda la gente, o sea, está bien, yo debo un dinero, no solamente es voluntad de pago, como escuché ayer un comentario después del informe hecho en este mismo canal, no solamente me dijeron, señora Lucecita, pero pague, honra sus deudas, yo no he dejado de honrar mi deuda, el hecho de que haya tenido un retraso no quiere decir que yo no esté pagando, obviamente se está haciendo bonos y por eso es que nosotros tenemos los recibos en que se han hecho una serie de bonos. ¿Pero por qué de 5.700 a 10.000? Porque al señor Aybar se le ocurre que son 10.000, aprovecha, claro, yo tomo esto como un chantaje, y tengo que decirlo, porque él presionándome un poco con las publicaciones que he hecho en los medios, en las redes sociales, ha querido como que yo diga, no, 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 no pongan nada, por favor, me ha querido intimidar, toma 10.000, si tú crees que son 10.000, 10.000 le ha querido... ¿Aprovechándose que eres una persona pública? Sí, aprovechándose que soy una persona pública, ahora resulta que cuando uno es una persona pública está en desventaja, yo no creo que tenga que haber ni ventaja ni desventaja, yo creo que hay derechos que se tienen que hacer valer. ¿Cuánto es que, según tú, sacando la cuenta de lo que ya pagaste, cuánto es lo que debes? Mabel, es que no es según yo, o sea, es según el juez. Según los pagos que has realizado, ¿cuánto es lo que falta pagar? La máxima autoridad de un tema judicial como este es un juez, ¿no es cierto? Y el juez ha determinado mediante una resolución que lo que le tengo que pagar son 5.100. ¿Eso es lo que falta pagar? Sí. ¿Porque solamente le pagaste los 600? 600, claro, no, en ese momento que el juez sacó la resolución solamente le ha dado los 600, pero después de eso ya el señor me ha estado recibiendo, le dice, tengo un recibo por 1.000 soles, tengo un recibo por 300 soles. Eso ya lo pagaste, entonces, ¿cuánto falta pagar? Sí, 2.800 soles. 2.800 soles. ¿Y tú tienes ese dinero en ese momento para poder pagárselo? Por supuesto. Y él no lo quiere recibir. No lo quiere recibir, por eso desde junio que yo empecé, dije, mejor dinero, ya tenía yo la plata, la junté y le dije, señora, Ibar, le queremos pagar ya esos 2.800 para quedar en paz con usted, con su mamá y no haya ningún problema. Y me dijo, no, 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 incluso tengo el WhatsApp en que me dice, no, yo no voy a aceptar nada porque yo quiero que sean 9.500 soles. ¿Pero razón de qué? ¿Esa plata qué costa significa? ¿Los gastos judiciales? No, según él, costas y costos y no sé qué más. Pero eso no lo especifica la resolución del juez. Pero es que él no es juez, no, él no es juez. O sea, él no puede decirme a mí o calcular en su mente que porque pagó un papel, que porque hizo la demanda, eso no cuesta tanto. Y así fuera, yo les pongo un ejemplo, cuando alguien te presta plata con intereses, lo máximo que puede cobrarse es el 2%. Haciendo esos cálculos, si fuera un préstamo, yo tendría que darle 200 soles más. ¿Sí? Que es lo que establece la tasa de interés a nivel internacional, ¿no? Pero ahora lo que tú has dicho es que vas a demandarlo a él. Ahora se voltean los papeles, porque obviamente ya su deuda va a estar cancelada, así él no me quiera recibir ahora yo le voy a pagar lo que dijo el juez, ni más ni menos. A mí lo que me molesta es lo siguiente, que él aparte, o sea, paralelamente a que me ha estado cobrando, a que ha estado recibiendo dinero, los abonos que yo le he hecho, en las redes sociales, en páginas de Facebook, arteramente, con alevosía, con premeditación, ha estado publicando cosas ofensivas, como que estos señores con nombre de apellido y esta farandulera tienen la costumbre de quedar bebiendo en los departamentos. Esto ya es una infamia y obviamente es una difamación porque a él no le consta. O sea, yo he vivido en muchos departamentos y nadie se ha quejado, ¿no? ¿Y cómo te ha afectado eso? Y termina diciendo, no se dejen estafaros, o sea, me está llamando estafadora. Si yo uso el recurso que está usando el señor, entonces hubiera dicho, por favor, inquilinos, no se dejen sorprender, porque el señor o esta familia tiene la costumbre de no dar recibos, nunca me dieron un recibo cuando he pagado un mes de alquiler o los meses que he pagado. Nunca, yo les he pedido recibo, no, que después. Entonces yo tendría que decir, cuidado, inquilinos, porque estos son evasores de impuestos. No, pues yo no podría hacer una cosa así. Por consideración a la señora, yo no iba a hacer eso, pero él arteramente lo ha hecho y él ha visto esta cobranza como un negocio. Pero, señor Arbar, si usted está viendo el programa, yo no le voy a dar el gusto a usted de darle el doble porque a usted se le ocurrió, yo voy a pagar exactamente lo que el juez determinó porque para eso está la ley, para cumplirla. Doctor Guayaquiz, pero ahora le preguntamos, si este señor no quiere recibir el dinero, ¿cómo es que se va a llegar a una solución? Mire, este tema hemos dado conocimiento en el estudio la semana pasada, en el que la señora tomó conocimiento formal de la existencia de un proceso judicial. ¿Podría hablar un poco más fuerte, por favor? Hace una o dos semanas, la señora Luz Marina tomó conocimiento formal de la existencia de un proceso judicial de ejecución de acta de conciliación, que es la que se ha hecho referencia en este século. Al tomar conocimiento nos hemos apersonado y efectivamente hemos verificado que el juez ha emitido un auto final en el que señala el pago de 5.100 soles. Este pago, la señora... Pero, ¿qué es lo que pasa si no quiere recibir el señor? Vamos un poco al punto porque ya... Ahí quiero llegar, al tomar conocimiento de esto y no haber sido comunicado formalmente en su domicilio real, la señora Luz Marina, es que hemos interpuesto un escrito solicitando la anulidad de los actuados, a fin de que pueda hacer valer su derecho de defensa conforme cualquier persona. ¿Pero por qué si ya reconoció que tiene una deuda? ¿Para qué pedir la anulación de esa sentencia si finalmente ya ha reconocido la deuda y mejor a qué pagar? Buena pregunta. ¿Por qué? Porque precisamente en el proceso, dentro del proceso, no están los recibos, como por ejemplo este recibo, las comunicaciones que ha habido... Es decir, no son 5.100, sino serían menos para... Serían menos, efectivamente. Los 2.500 que... Pero bueno, él ya reconoció la cantidad que le debe. En un proceso judicial, ambas partes tienen derecho a la defensa. Si no ha sido comunicado formalmente en el plazo establecido por ley en su domicilio real, entonces esa persona no ha tenido derecho a la defensa en el proceso. Claro, pero bueno, esos son formalismos importantes de la ley, pero sí, Luz Marina, tú ya reconociste que le debes esa cantidad. No, sí se le da. Para poder acabar con esa situación, lo mejor es darle el dinero que el señor reciba y ahí queda. Permítame, lo que quiero llegar es al punto final. Paralelo a esa acción, les sugería a los señores que de una vez se ha dado un trámite de consignación, un ofrecimiento de pago y consignación judicial. Entonces, allí se ha hecho el ofrecimiento y se ha hecho un depósito bancario para que el juez en la audiencia correspondiente acepte ese pago. De acuerdo. Esto en realidad... Muchísimas gracias por estar esta mañana aquí. Ahora, finalmente nos hemos ido del tema principal por el que estoy aquí. Ya se va a pagar esto mediante el juez, pero ahora, ¿qué pasa? Que yo estoy denunciando al señor por difamación. Está claro en el artículo 132 del Código Penal que no se puede atribuir un hecho o una cualidad a una persona mediante medios sociales y habiendo judicializado aún más un tema como este, ¿no? El señor ha hecho las dos cosas judicializado y ha estado tildándonos de estafadores, de que tenemos costumbre de... y esto está penado incluso hasta con cárcel. Entonces, no es mi deseo hacer daño, no es mi deseo hacer daño, pero él ya me lo hizo a mí, me ha hecho un daño moral que conversando con el doctor y viendo el tema de las leyes es incluso irreparable. Entonces, yo estoy en todo mi derecho de establecer, de poner esta denuncia. Voy a presentar una querella y de todas maneras va a tener que haber una indemnización por daños y perjuicios. A mí me da mucha pena. En todo caso, el tema es con él directamente, no tiene que haber la señora. La señora se le va a terminar de cancelar esto mediante el juez, ya que él no quiere recibir. Pero entonces, ahora la agraviada soy yo y de todas maneras tengo que hacer valer mis derechos, ¿no? Y quería decirle al público que me está viendo, yo estoy muy feliz y agradecida de estar aquí en Perú. Llevo 22 años viviendo en Perú, así que no soy ninguna extranjera improvisada ni que dice que quiere al Perú porque sí, tengo dos hijos peruanos. El daño que se me ha hecho no solamente es a mí como persona pública y en el tema de mis contratos, en un tema de lucro cesante, porque eso me ha traído cole, ha traído consecuencias, he tenido que renunciar a mi trabajo y no me quiero victimizar, pero esto ha sido consecuencia de todo este tema, ese trago amargo que he tenido que pasar. Mis hijos son víctimas de bullying en la universidad, en el colegio. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Y este año moral es irreparable, señor Aibar. Ahora le va a tocar este... Como usted siempre dice, como es de ley, hay que hacerlo conforme a la ley. Entonces, va a ser que todas maneras denunciadas. Y en realidad, esto nos tiene que dejar una lección a todos. Todos los acuerdos que uno quede con el dueño de la casa, del departamento, siempre tienen que estar firmados, papelito, manda. Es así para salvaguardar los intereses, tanto del inquilino como el que alquila el departamento o la casa. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nuevamente. Siete de la mañana.